Fue el lobo más grande que ha pisado jamás la faz de la Tierra. El Canis dyrus o lobo gigante. Fue depredador feroz, potente y tenaz que mataba para sobrevivir en el mundo salvaje de la edad de hielo. Este lobo cazaba en grupo y fue uno de los depredadores más imponentes del Pleistoceno. Estas manadas de lobos organizaban metódicamente una matanza tras otra. Pero de repente, en un instante de su era geológica, desaparecieron. En un mundo en el que mandaba el más fuerte, el lobo gigante pereció, mientras que su pariente más débil, el lobo común, consiguió sobrevivir. ¿Fue el lobo gigante incapaz de saciar su apetito salvaje o alguna fuerza mayor le condenó al olvido? Lobo gigante. Los Ángeles. La ciudad de las influencias y el poder de Hollywood, donde el hombre es un lobo para el hombre. Sin embargo, hace 10.000 años, por estas calles caminaba un depredador muy diferente. Fue al final de la glaciación, en una era llamada Pleistoceno. Los últimos glaciares estaban en retroceso y la tierra daba cabida a una variedad extraordinaria de mamíferos. Desde la era de los dinosaurios, 65 millones de años antes, no vagaban tantos animales de gran fuerza y tamaño por todo el norte del continente americano. Había perezosos del tamaño de un oso y mamuts de más de 3 metros y medio de alto. Estos monstruos eran presa de los carnívoros, como el oso de cara corta y el dientes de sable. Si retrocediésemos 10.000 años en una máquina del tiempo, veríamos que Norteamérica era una pesadilla animal. Es el mundo del lobo gigante, un cánido que cazaba y mataba en grandes manadas de 30 individuos o incluso más. Era un cazador implacable y un carnívoro capaz de abatir presas 10 veces mayores y de enfrentarse a depredadores mucho más grandes. Al igual que un miembro de una banda callejera, tenía que luchar lo que le correspondía en la edad de hielo. Derrotarle era imposible, porque contaba con la resistencia, el aguante y la ferocidad necesarias para ahuyentar o agotar a sus oponentes. La tenacidad ayudó al lobo gigante a sobrevivir durante más de 100.000 años. Aunque hoy en día, lo único que queda de él son huesos. Fue en este lugar donde fueron hallados los restos de este espécimen, en los pozos de Alquitrán de la Brea, en el corazón de Hollywood. Esta caldera negra es el sueño de cualquier arqueólogo. Descubiertos hace más de 100 años, estos pozos de Alquitrán constituyen el mayor depósito de huesos de la edad de hielo del mundo. Se han desenterrado más de un millón de huesos de 231 especies de animales prehistóricos. Lo que hace tan especial a este lugar es, por supuesto, el Alquitrán. Este fluido negro y viscoso no sólo conserva los huesos, sino que es una de las trampas más letales para animales de cuya existencia haya constancia. Durante la época en la que vivió el lobo gigante, el Alquitrán, en estado líquido, rezumaba hasta la superficie desde miles de metros de profundidad. Al llegar, se enfriaba y formaba una capa negra y supuestamente inocua. Pero con el calor del verano, esta corteza se derretía y el Alquitrán volvía a su estado pegajoso, atrapando a los animales que vagaban confiados por la zona. Esto explica por qué en estos pozos se han encontrado más de 200 ejemplares de caballo y 300 bisontes. Pero, sobrepasando en número a los herbívoros, por una sorprendente cifra de casi 10 a 1, están los depredadores. Esto se contradice con la naturaleza, donde normalmente los herbívoros superan a los depredadores 10 a 1. Los científicos creen que los depredadores oportunistas, como el lobo gigante, atacaban lo que parecía una presa fácil. Pero enseguida ellos también se veían atrapados en el Alquitrán. Esto ocurrió innumerables veces a lo largo de los siglos. Depredador y presa atrapados en Alquitrán, de los que sólo quedarían sus huesos ennegrecidos. Para la mayoría, esto sólo sería un amasijo de huesos. Pero, para el ojo de un experto, representan un mapa que muestra los senderos por los que estas criaturas caminaron en vida y el camino que les condujo a la muerte. A cuatro metros y medio bajo la superficie, lo que corresponde aproximadamente a 40.000 años, se hallan los huesos de varios animales, entre ellos el lobo gigante. El nivel de conservación es excelente. Y la diversidad que hemos encontrado en ese lugar no tiene parangón. Justo aquí, expuestos en el fondo, tenemos una serie de cuadrículas en las que hemos encontrado vértebras de un oso de cara corta. Y justo aquí, tenemos el húmero de un lobo gigante, el hueso superior de la pata delantera del que gotea Alquitrán. Una vez los investigadores han descubierto, limpiado y juntado los huesos, encuentran el cánido más grande de la historia. El lobo medía un metro y medio del hocico a la cola, 60 centímetros de alto, y pesaba hasta 70 kilos. En latín se denomina Canis dirus, pero se conoce como lobo gigante. Su nombre es más que adecuado, ya que evoca a un depredador amenazador que acecha desde el horizonte. Es, con diferencia, la especie más común que se ha encontrado en las excavaciones de la brea. Se han descubierto más de 3.500 individuos. En cambio, solo se han hallado 2.000 dientes de sable. Los expertos creen que el gran número de huesos del lobo gigante demuestra que eran animales sociales, que quizá formasen manadas de 30 individuos o incluso más. También sugieren que estos lobos tenían un talento especial para la supervivencia. Comparemos 350 lobos gigantes con 15 de sus parientes más cercanos de la edad de hielo, el lobo común. Los lobos gigantes habían dominado a los comunes durante cientos de miles de años, cuando, de repente, desaparecieron. Sin embargo, el lobo común consiguió sobrevivir. La anatomía de ambas especies nos descubre el porqué. La anatomía suele marcar el destino. Nos cuenta la historia de cómo sirvió a un animal o a una especie durante un periodo de tiempo prolongado. Y la anatomía de los mamíferos del Pleistoceno nos aporta muchos datos acerca del comportamiento de estos animales. A simple vista, la anatomía de ambos animales es casi idéntica, lo que sugiere que se comportaban igual. Pero, si nos fijamos, encontraremos diferencias pequeñas pero cruciales entre ellos. La diferencia más significativa son los dientes y la mandíbula del lobo gigante, que son más grandes. Los paleontólogos creen que esto les pudo haber ayudado a morder con más fuerza para adaptarse a cazar a los grandes animales de la edad de hielo, como bisontes y caballos. Los investigadores han comparado otros huesos y han descubierto diferencias importantes entre las dos especies. El húmero, o hueso superior de la pata delantera del lobo gigante, por ejemplo, es ligeramente más largo, pero significativamente más grueso que el del lobo común. Y también el cúbito, uno de los huesos inferiores de las patas delanteras del lobo gigante. Eso significa que el lobo gigante era un animal con una estructura más potente y que pesaba unos 30 kilos más que el lobo gris. Los huesos del lobo gris, más ligeros, sugieren que era más elegante y probablemente más rápido. Estas diferencias son sutiles pero significativas e indican que transformaron a estas criaturas en cazadores muy diferentes. Cada animal tiene un estilo de ataque distinto determinado por su fisiología. Los osos usan su tamaño y su fuerza para abatir a sus presas. El guepardo cuenta con velocidad y agilidad. El león tiene garras y mandíbulas potentes. El lobo solo tiene dos armas, el peso y la boca. En ambos casos, el lobo gigante tenía ventaja sobre el común. Pero ¿cuánta? Para averiguarlo, observaremos a otro miembro de la familia de los cálidos, el perro. Joe Camp entrena animales para el cine y la televisión en Los Ángeles. Lauren Williams y Brian Hill son adiestradores profesionales de perros con ocho años de experiencia en enseñar a perros a proteger y a atacar cuando se les ordena. ¿En qué medida la fisiología de un depredador determina su forma y potencia de ataque? Las cuatro razas de perros que veremos responderán a esta pregunta. El bulldog muerde y luego usa el cuerpo, no solo para conseguir tirar a su presa al suelo, sino para girar la mordida y producir más dolor. El mastín solo usa el peso de su cuerpo. Ataca de forma directa, impacta contra la presa, la agarra y la derriba. El malinois y el pastor alemán son muy parecidos. Podrían compararse con el antiguo lobo común y su pariente más grande, el lobo gigante. El malinois es un perro más ligero y se vale del impulso, la velocidad y la coordinación para abatir a sus presas. Creo que el pastor alemán combina las mejores características de las demás razas. Se lanza hacia la presa cogiendo impulso. Abre la boca todo lo que puede, de forma semejante al malinois, que tiene una mordida sólida y proyecta su peso sobre la presa, igual que los perros grandes. Es muy parecido al lobo moderno y probablemente también se parezca al lobo gigante. El vigoroso ataque del pastor alemán insinúa las ventajas que el lobo gigante tenía sobre su pariente más ligero, el lobo común. Podría haber usado su gran masa corporal para abatir a las presas más grandes. Además de ser de mayor tamaño, la única arma del lobo gigante era una gran cabeza y una mandíbula enorme. Para determinar cómo afecta el tamaño del animal a la fuerza de la mordida, se usa un dispositivo especialmente diseñado para ello y que medirá la potencia de la mandíbula. Aquí tenemos un aparato digital que cuantifica la fuerza del mordisco. El sensor tiene un hueco. Cuando el perro muerde, el hueco se cierra y la lectura nos informa de la fuerza que ejerce el animal. Se atrae a los perros para que muerdan el dispositivo y así medir la fuerza de la mordida. Enseguida se hace patente la relación entre la fuerza del mordisco y el tamaño de la cabeza. Por ejemplo, la cabeza del pastor alemán es solo un poco más grande que la del malinois, pero su mordida es mucho más intensa. Buen chico. 1,95. Ha llegado a 1,95. Ha llegado a un máximo. Ahora mismo está a 2,24, pero ha alcanzado los 2,30. Y ahora el mastín. Este es el mastín. Vaya. 5,56. Increíble. Es mucho más de lo que esperaba. Los datos demuestran que un sutil aumento en el tamaño de la cabeza de los perros produce una mordida significativamente más potente. No hay duda de que lo mismo ocurría con los lobos prehistóricos. Es imposible ofrecer datos concretos de la mordida del lobo gigante, pero todo apunta a que su gran cabeza y su mandíbula generarían una mordida mucho más potente que la de su pariente, el lobo común. Probablemente la fuerza de los mordiscos y su robusto estilo de ataque le permitirían abatir presas mucho más grandes. El lobo gigante era más grande y más fuerte. Un lobo común más musculado. Una raza superior que se adaptó para poder cazar a los herbívoros gigantes de la edad de hielo. Sin embargo, el lobo gigante pronto desapareció, mientras que el común, más pequeño y menos potente, consiguió sobrevivir. Algo había aprendido a cazar al cazador. El gran depredador tenía un rival implacable. Durante más de 100.000 años, el lobo gigante se extendió a lo largo y ancho del hemisferio occidental, desde Alaska hasta Florida, e incluso por zonas de Latinoamérica. Sin embargo, hoy en día, no contamos con descendientes directos del lobo gigante. Durante el tiempo que ocupó la tierra, competía con su pariente, el lobo común. El canis lupus, denominación latina del lobo común, es hoy prácticamente igual que hace 10.000 años. Sobrevivió cuando el lobo gigante y muchos otros mamíferos no lo consiguieron. Y no solo sobrevivió, sino que sigue estando en la cima de la cadena trófica, ya que es un cazador potente e implacable. Los atributos físicos del lobo común contribuyen a que sean unos cazadores tan efectivos, otorgándoles gran velocidad, resistencia y persistencia. Es decir, no abandonan hasta que no consiguen abatir a la presa. Todas estas características entran en juego a menudo. Ya que los lobos suelen atacar a animales cuatro veces más grandes que ellos. La mayoría de los lobos comunes pesan entre 30 y 45 kilos, mientras que un macho de guapití puede rondar los 275 kilos o incluso más. La base del comportamiento del lobo cuando caza, el principio por el que se guía es el de matar sin que lo maten. Sus presas son peligrosas y pueden llegar a matar a los lobos. En consecuencia, tienen que ser conscientes de las amenazas que suponen las presas que intentan cazar y valorar los peligros. Con los riesgos que supone y con la muerte acechando en cada cacería, el lobo común se aprovecha de su naturaleza social. Al igual que su pariente desaparecido, el lobo gigante, el común adopta sofisticados comportamientos grupales para abatir a sus presas. Lo hacen todo en seis etapas que van desde que se reúnen para buscar a la presa hasta el momento en el que dan caza al animal y lo matan. Por tanto, todo empieza con una búsqueda o un desplazamiento. Digamos que se encuentran una manada y se empiezan a acercar a ella. Las mejores bazas de los lobos son su velocidad y resistencia. En grupo son capaces de cazar a casi cualquier presa. Así que su mejor apuesta para una cacería es conseguir que la presa corra. La manada se dispersa y se aproxima a las presas, esperando que alguna de ellas los detecte y empiece a correr. Saben que, en consecuencia, el resto de la manada los seguirá. Los oapitis tienden a huir en grupos y en múltiples direcciones, pero los lobos también los persiguen en múltiples direcciones buscando entre la manada al individuo más vulnerable. Aquí podemos observar el talento del lobo común. Posee la insólita capacidad de localizar a un individuo dentro de una manada que puede estar o bien herido, enfermo o simplemente ser demasiado viejo para escapar. Cuando el huapití débil se localiza, los demás lobos de la manada dejan de buscar y se unen a la persecución de las presas vulnerables. Donde quizá había empezado un lobo solo, de repente aparecen unos cuantos más y todos corren tras el mismo huapití. Cada miembro de la manada usa su velocidad y resistencia para que el huapití corra sin parar. La persecución sin tregua agota a la presa y los lobos se acercan para matarla. Y justo en el momento exacto, con el apoyo de la manada, el macho dominante se aferra a la presa. Intenta tumbar al huapití para que los demás miembros del grupo le ayuden a matarlo. La clave de la mordida del lobo son los caninos. Esos dientes son vitales para agarrar y aferrarse al animal y que los demás lobos también puedan morderlo. Los caninos de los lobos son pronunciados y están diseñados para aferrarse a la presa. Es más fácil decirlo que hacerlo, ya que puede significar quedarse colgado de un huapití de casi 300 kilos mientras intenta huir. A veces los huapitís son lo bastante fuertes para frustrar el ataque de los lobos, pero la determinación de la manada rara vez les permite abandonar. Se reúnen, socializan, hacen equipo, se apiñan y pasan por un periodo de excitación. Se ponen a aullar como hemos oído hace un momento, cuando ladraban tanto. Es una excitación parecida. Una y otra vez la manada persigue al grupo, buscando otra presa vulnerable hasta que llevan a cabo el ataque final. El mordisco del macho dominante penetra en los músculos del huapití. La herida ralentizará al animal y cuando el lobo se haya aferrado a él, los otros se le unirán. Uno de los lobos lo agarra, luego otros y finalmente lo hacen todos para someterlo y permitir que uno de los lobos lo muerda repetidas veces y lo desangre para que puedan empezar a comérselo. Sorprendentemente, estos cazadores tan hábiles tienen una tasa de éxito muy baja. Una de cada 10 presas, lo que significa que siempre suelen estar a la búsqueda de la siguiente comida. En lo que respecta al lobo gigante, sus similitudes físicas con el lobo común apuntan a que cazaba y comía de forma muy similar a su pariente pero con una gran ventaja. La musculatura del lobo gigante podría haberles aportado más potencia para matar, una capacidad física para dominar a sus presas que los lobos de hoy en día no tienen. Y en grupos de 30 individuos o más, sus ataques debían de ser mucho más amenazadores. Creo que no hay nada más aterrador que una especie que es presa de otra vea a una gran jauría de lobos inteligentes y bien organizados corriendo sin parar a gran velocidad detrás de un objetivo que ha sido específicamente seleccionado. Su potente estructura y sus grandes mandíbulas y dientes indican que se alimentaba de presas grandes como mamuts o bisontes. Sin embargo, es difícil asegurarlo porque las únicas pruebas de las que disponemos son huesos. Aunque, recientemente, nuevas técnicas han desarrollado lo que podría decirnos que comía el lobo gigante hace 12.000 años. Se denomina análisis de isótopos estables y se beneficia de dos singularidades de la naturaleza. La primera se debe al hecho de que gran parte de los herbívoros llevan dietas distintas y los diferentes tipos de plantas y entornos dejan una huella isotópica distinta. Estas huellas se almacenan y pueden detectarse en los tejidos de los herbívoros, incluidos los huesos. La segunda singularidad es que cuando los carnívoros se alimentan de estos animales, las huellas se transfieren y quedan atrapadas en los huesos de los carnívoros. Al analizar las capas químicas de los huesos de los carnívoros, los científicos pueden trazar una línea desde el depredador hasta las presas de las que se alimentaba. Eso es lo que han hecho los expertos con cientos de lobos gigantes de la brea. Vemos que comían pequeñas cantidades de animales como perezosos o mastodontes, probablemente. Más o menos la mitad de su dieta se componía de bisontes y la otra mitad de caballos. El análisis de los isótopos determina que el lobo gigante cazaba animales peligrosos como bisontes y caballos e ignoraba otros objetivos más fáciles, como los guapitís y los ciervos, más pequeños e inofensivos. El motivo es un misterio. Quizá las grandes manadas de lobos necesitasen grandes cantidades de comida. ¿Tendría otras ventajas desconocidas el hecho de abatir grandes herbívoros? Nadie lo sabe. De cualquier modo, el lobo gigante iba tras las presas más peligrosas que encontraba y arriesgaba la vida cada vez que cazaba. Hace 10.000 años, en la prehistoria del norte del continente americano, los lobos gigantes acechan constantemente en busca de alimento. Los lobos arriesgan la vida cada vez que la manada inicia una cacería. Al centrarse en presas grandes como los caballos, antes o después, la muerte o las heridas graves acaban afectando al grupo. Hoy tenemos la posibilidad de comprobarlo con el lobo común, ya que continúa la antigua lucha entre depredador y presas como los bisontes. Los bisontes son muy grandes y muy peligrosos. En invierno, cuando la capa de nieve es más densa, los lobos acorralan a los bisontes en zonas donde son menos efectivos a la hora de defenderse. Pero incluso con un bisonte alejado de la manada, los lobos tienen especial cuidado. Estas cacerías pueden durar días. Cuando han aislado a un bisonte macho en una zona despejada rodeada de nieve por todas partes, el bisonte luchará hasta el final y los lobos no le darán tregua. Este vídeo muestra una batalla entre una pequeña manada de lobos y un bisonte, que se prolongó durante 36 horas. Los lobos se aprovechan de su superioridad numérica para acosar a la bestia constantemente hasta abatirla. Pero la fuerza y la sorprendente agilidad del bisonte le convierten en un adversario peligroso. Creemos que el nivel de incidencias es más alto cuando los lobos cazan bisontes. Suelen recibir coces y si el bisonte se pone a dar vueltas, puede lanzar a alguno de ellos por los aires. El bisonte puede engancharlos con los cuernos y lanzarlos por los aires. Entre los lobos que cazan o apitís no se dan tantas cojeras, algo que se debe a encuentros con bisontes. El bisonte lucha desesperadamente para huir de la jauría, pero a pesar de los daños que les causa, la tenacidad de los lobos acaba por obtener resultados. El lobo se enfrenta cara a cara con el peligro siempre que sale a cazar presas grandes. Aunque debió de ser mucho más peligroso para el lobo gigante, ya que se centraba en animales más grandes y fuertes y que formaban manadas más numerosas. Los lobos gigantes compensan su desventaja persiguiendo a los grupos en manadas más grandes. Esto podría haber ayudado, pero solo hasta cierto punto. Aunque el lobo gigante se organizase en grandes manadas cuando llegaba el momento de atacar, el macho dominante estaba solo y con su vida en la cuerda floja. Los fósiles reflejan los peligros a los que los lobos se enfrentaban a diario. Los científicos han hallado miles de huesos del lobo gigante rotos y cada uno de ellos cuenta una historia. Investigando un poco, descubriremos no solo las amenazas a las que se enfrentaban los lobos, sino detalles íntimos de su vida en la manada. Esto es un ejemplo de una herida bastante grave que afectó a un animal durante un tiempo. Son un cúbito y un radio los huesos de esta parte del brazo. Un cúbito normal estaría así y el radio sería un hueso separado. Parece ser que este animal recibió un golpe o sufrió una lesión que le rompió uno o ambos huesos que ahora están fusionados, lo que probablemente le produjese agarrotamiento y dolor al moverse. Una fractura como esta que parece resultado de una cove de alguna de sus presas le habría obligado a cojear con solo tres patas. Incapaz de cazar con el resto de la manada seguramente sobreviviría a base de los restos de presas muertas. Que este lobo viviese varios años es testimonio de su resistencia y de algo más. Es el primer indicio de un asombroso comportamiento de la manada. Contrariamente a los lobos comunes de nuestros días es probable que el lobo gigante cuidase de los suyos. Encontramos otros signos de este comportamiento único ocultos en los huesos rotos de esta calavera del lobo gigante. Este cráneo sufrió traumatismos graves y es muy diferente a otro cráneo dañado. Normalmente el cráneo de un lobo es suave y simétrico y las aberturas de los ojos son redondas. Comparamos este con el cráneo de un lobo que sobrevivió a un traumatismo grave causado por un objeto contundente. Parece que este lobo fue pisoteado por un caballo o un bisonte. El impacto le fracturó el cráneo le dislocó un ojo y le produjo daños cerebrales graves. Pero por extraño que parezca no fue eso lo que mató al animal. Lo significativo es que el hueso se regeneró y cubrió la herida lo que indica que el lobo vivió al menos seis meses más tras el traumatismo. Además el cráneo junto con otros que también sufrían heridas graves se halló en el pozo de Alquitrán. Esto sugiere que los lobos no murieron a causa de las lesiones sino que cayeron al pozo mientras buscaban alimento. Las lesiones aunque no son mortales sí son lo bastante graves como para que el lobo sobreviviese por su cuenta. Para muchos expertos esta es una prueba adicional de que los lobos gigantes no sólo vivían en grupo sino que también cuidaban los unos de los otros. Sin embargo las cicatrices de este mismo lobo gigante muestran que la vida en la manada no era todo cooperación. De hecho era un modo de vida duro y coherente. Hay marcas de mordiscos. Hay una justo aquí. No sé si la veis. Está aquí. Y luego hay otra que se corresponde justo aquí. Esto es un mordisco que se realizó desde aquí. Los mordiscos son un signo de agresión entre los lobos gigantes posiblemente dentro de la manada. En el rancho La Brea encontramos muchas marcas de mordiscos de lobos gigantes a los propios lobos gigantes. Estas marcas reflejan un comportamiento que puede apreciarse a menudo en lobos comunes. En estas manadas suele establecerse una jerarquía muy estricta. El macho y la hembra más fuertes y fieros del clan asumen el papel de pareja alfa. En la manada hay una lucha constante por el dominio que suele desembocar en violencia a menudo mortal. Vemos que tras la cacería los lobos protegen su posición en el orden jerárquico. Gruñir y morder son las formas más simples de reafirmar su dominio. Este mismo comportamiento puede verse reflejado aquí oculto en los huesos de los lobos gigantes. Podría constituir una prueba de que las manadas de la prehistoria no sólo eran violentas sino que su vida no era tan diferente a la del lobo moderno. Las diferencias entre el lobo gigante y el común se reducen incluso más si tenemos en cuenta que ciertos huesos han desaparecido de todo lo que se encontró en el pozo de Alquitrán. Los investigadores creen que los lobos gigantes hallados en la zona quedaron atrapados mientras cazaban en grandes manadas. Si eso es cierto, cabría esperar que se encontrasen lobeznos que cazasen con los lobos adultos y por tanto una cantidad significativa de huesos jóvenes en los pozos de Alquitrán. Sin embargo, curiosamente, entre los miles de lobos que se han descubierto, muy pocos son cachorros. Los expertos creen que la falta de huesos de crías del lobo gigante refleja el comportamiento social del lobo común. Durante los primeros seis meses de su vida, los lobeznos permanecen en una zona protegida llamada lugar de reunión. Los adultos de la manada le llevan comida hasta que son lo bastante grandes como para cazar solos. Creo que los lobos gigantes cuidaban de sus crías y que no les enseñaban a buscar carroña o a cazar hasta que no tenían al menos seis meses. Probablemente, esto significa que el comportamiento de las manadas de lobos gigantes era muy semejante al de los lobos comunes. Y los paralelismos que existen entre ambas especies se extienden hasta una de las piedras angulares de su vida como depredadores, la amenaza de otros como ellos. En el mundo de los carnívoros la competición por las presas es feroz. Pero cuando se mata una presa comienza una lucha de la misma intensidad por el cadáver. Robar la presa muerta a otro carnívoro es una de las formas más primarias de competición entre los animales que se alimentan de carne. Podemos constatarlo entre los depredadores africanos. Y ha sido así durante milenios. Este debe aprender a proteger su presa de los carroñeros si no quiere morir de hambre. Para el lobo común actual su peor enemigo suele ser el oso grizzly. En Yellowstone los osos grizzlys lo consiguen siempre que intentan usurpar las carcasas a los lobos. Y los lobos no suelen oponer resistencia. Suelen dejar que los osos se las lleven. a lo largo de los años esta habilidad de los osos ha hecho que se acostumbren mal. Suelen esperar a que los lobos cacen a un animal para arrebatárselo. Con el lobo gigante pasaba algo muy parecido ya que se enfrentaban a depredadores temibles como el oso de cara corta y el dientes de sable. Su vida era una lucha constante para encontrar comida suficiente para la manada. La mayor parte de las veces los lobos más pequeños evitaban implicarse en esa competición. Con toda probabilidad practicarían eso que dice Bruce Lee en Operación Dragón lo de el arte de luchar sin luchar. Eso hacían. Intentaban competir por las mismas presas pero sin enfrentarse directamente con el esmilodón o con el oso de cara corta que seguramente cazarían en la misma zona. Competían sin enfrentarse. Pero había ocasiones en las que el lobo gigante se veía obligado a enfrentarse con su mayor rival. Por desgracia para el lobo las leyes de la naturaleza favorecen a las especies de mayor tamaño. En un enfrentamiento cara a cara el oso de cara corta o el dientes de sable habrían estado en situación de ventaja con respecto al lobo. Esto dificultaba la vida del lobo gigante que era más pequeño. Los grandes depredadores de la edad de hielo les atormentaban cada vez que conseguían abatir a una presa y amenazaban con dejarles sin alimento. Durante cientos de miles de años en la Norteamérica prehistórica el lobo gigante arriesgaba la vida para cazar a los grandes herbívoros que encontraba pero no estaba solo. Por sus presas también luchaban algunos de los carnívoros más implacables y fuertes de la época. El oso de cara corta llegaba a medir casi tres metros y medio de alto. Era uno de los depredadores más intimidantes de la edad de hielo capaz de enfrentarse incluso a las manadas más numerosas de lobos gigantes. A pesar de las tácticas agresivas de los lobos el oso era un rival casi imposible de derrotar. Por suerte la población de osos de cara corta era reducida y seguramente habría pocas probabilidades de que se encontraran. Sin embargo parece que los conflictos por la comida y el territorio enfrentaban a las manadas de lobos con uno de los mayores depredadores de su tiempo el dientes de sable. Este tigre era un depredador temible. Llegaba a pesar casi 300 kilos o más era rápido fuerte y sus pronunciados caninos le convertían en un adversario muy peligroso. Un lobo gigante por sí solo no era rival para un dientes de sable. Lo más probable sería que diese media vuelta antes de enfrentarse a él. Sin embargo como miembro de una manada se convertía en una presencia considerable y luchaba para proteger su territorio. Con superioridad numérica la manada podía rodear al felino solitario y acosarle constantemente. Lo más probable es que se organizase de forma amenazadora. un solo esmilodón no puede mirar en todas direcciones a la vez y aunque los lobos fuesen más pequeños su número y la proximidad sugieren que habría enfrentamientos que era mejor no iniciar. El felino acababa marchándose para buscar comida en otro lugar. Las grandes manadas transformaban al lobo gigante tan vulnerable en solitario en un oponente temible. Formar parte de un grupo grande le daba otra ventaja sutil pero importante sobre sus rivales poder devorar a las presas rápidamente era algo vital para sobrevivir en el peligroso mundo de los carnívoros de la edad de lleno. Temían que les robasen sus presas y eso les obligaba a comérselas enteras y muy rápidamente creo que eso era algo primordial y que pudo beneficiar a jaurías de gran tamaño ya que debían comer lo más rápido que pudiesen. Los lobos usaban los potentes músculos de sus mandíbulas y sus pronunciados incisivos para arrancar enormes trozos de carne. Los molares se adaptaron para despedazar no para masticar así que se tragaban la carne entera. Hay que destacar lo poco que masticaban. Mordían la carne con los incisivos o con los caninos y arrancaban los músculos que engullían enteros. Quizá diesen un mordisco y lo tragasen directamente. Al devorar la comida de semejante forma la presa le duraba poco a la manada. Reducían un gran bisonte a un amasijo de huesos en cuestión de minutos antes de que apareciesen otros depredadores para llevárselos. Esta es sólo otra de las capacidades desarrolladas por el lobo gigante para sobrevivir entre las bestias de la edad de hielo. Se convirtió en un cazador resistente e implacable con fuerza y tamaño suficientes para cazar presas tan grandes como el bisonte. Aprendió a cazar en grandes manadas y a enfrentarse a otros depredadores. En consecuencia el lobo gigante se extendió por todo el continente aumentando su población y sometiendo a otras especies como su pariente el lobo común. Entonces, ¿por qué tras más de 100.000 años de éxitos desapareció de repente de la faz de la Tierra? ¿Y cómo consiguió sobrevivir el lobo común? La pregunta se ha debatido durante años. La teoría de la extinción es como una especie de deporte entre paleontólogos y la edad de hielo en concreto podría equipararse a los Juegos Olímpicos. La teoría más conocida se centra en el drástico cambio climático y culpa a los glaciares que atravesaron Norteamérica durante más de un millón de años. Durante estos periodos de glaciación los expertos sospechan que las temperaturas de Florida nunca superaron los 40 grados y el sur de California tenía el mismo aspecto que los bosques y las praderas del norte de la costa oeste de los Estados Unidos de nuestros días. Entonces, hace unos 18.000 años retrocedió el último glaciar. Los lobos gigantes veían como el paisaje arbolado iba adoptando un clima más seco y moderado. Pero al contrario que en periodos de glaciación precedentes no se adaptaron tan bien. Una de las singularidades del Pleistoceno hace 10.000 años es que los animales tienen más espacios para ocupar y donde hay más recursos pero no los aprovechan. De hecho, los cambios iban acabando con una especie tras otra aunque éstas hubiesen sobrevivido a los cambios climáticos anteriores. ¿Por qué todos estos grandes herbívoros y carnívoros como el lobo gigante consiguieron sobrevivir a los cambios climáticos del Pleistoceno y se extinguieron de repente al final de la edad de hielo? Quizás el cambio climático del final de esta era fue mucho más drástico y eso pudo haber desempeñado una función vital en la reestructuración del ecosistema. Una teoría reciente sugiere las razones de este cambio tan drástico. Hace 10.000 años pudo haber explotado un cometa sobre Norteamérica desencadenando una extinción catastrófica. Y los fósiles podrían avalar esta teoría. En los pozos de Alquitrán del Rancho Labrea se han encontrado miles de dientes de lobos gigantes. Estos dientes son más robustos en cuanto a tamaño y forma que los de los lobos comunes. Esto apunta a que el lobo gigante podría haberse adaptado a comer huesos de forma más actual. Cuando las cosas se pusieron difíciles y el sustento empezó a escasear comían cada vez más huesos para sobrevivir. Y cuantos más huesos roían más dientes se rompían. El tipo de huesos que roían los lobos gigantes eran huesos de animales muy grandes. Hacía falta fuerza en las mandíbulas y podían acabar rompiéndose dientes durante el proceso. Encontrar dientes astellados no resulta difícil pero en Labrea se han hallado cientos de dientes rotos. Eso apunta a que los lobos roían huesos. Pero no arrojan mucha luz al episodio de la extinción y hasta que no se sitúan en una línea temporal no se empieza a revelar un patrón significativo. El análisis detallado muestra que los lobos se rompían los dientes más a menudo hace 15.000 años que 3.000 años después. Resulta sorprendente. Si el cambio climático acababa con las presas del lobo gigante los dientes deberían romperse cada vez más con el paso del tiempo. Pero los resultados del estudio odontológico muestran justo y justo lo contrario que las presas abundaron hasta el último momento. Los resultados apoyan la idea de que la desaparición del lobo gigante no fue gradual en absoluto sino que se produjo de repente. Las evidencias más recientes parecen sugerir basándonos en la fecha de los últimos incidentes que todo ocurrió bastante rápido quizá en cuestión de cientos de años puede que millas. mil años es un periodo de tiempo corto para una extinción de semejante envergadura y no puede explicarse basándola solo en el cambio climático. Algo más tuvo que contribuir a la extinción. ¿Fue un cometa o la culpa recae en el hombre? El principio del fin para muchos de los mamíferos más grandes del Pleistoceno comenzó hace 10.000 años cuando la edad de hielo tocaba a su fin. Las tundras heladas desaparecían rápidamente del paisaje. El lobo gigante intentaba adaptarse a otro cambio climático y un nuevo y peligroso depredador había entrado en escena. Creo que el cambio climático desempeñó un papel crucial en la reestructuración del ecosistema al final de la última edad de hielo. Pero no se puede negar que el hombre también tuvo el suyo. El hombre se abría paso a través del Estrecho de Bering y con cada paso que daba el fin del lobo gigante se iba acercando cada vez más. El hombre pudo haber avivado las llamas de la extinción. Si observamos los últimos 100.000 años especialmente en esta zona de Norteamérica los mayores colosos eran el hombre y el hielo que afectaban a todo. No solo llevaban consigo armas fuego y cerebros más desarrollados probablemente también acarrearían otras cosas. Se cree que el hombre comenzó a cazar y a matar animales grandes de forma excesiva mermando las fuentes de alimento de los carnívoros. Pero los daños no acabaron ahí. Una teoría nueva y controvertida sugiere que el hombre pudo haber llevado consigo enfermedades mortales a su nuevo entorno. Según el hombre iba invadiendo nuevos territorios y llevando consigo todo lo que traía probablemente también arrastrarían enfermedades y seguramente tipo de infecciones o microorganismos que afectan a todo lo que entra en contacto con ellos. Es posible que eso acabase con las especies más grandes. Es posible que el hombre se cobrase un precio muy alto con los mamíferos más grandes. Si añadimos eso al drástico cambio climático obtendremos un ecosistema entero que se ve obligado a adaptarse. Si sucediese lentamente quizá muchos de los animales habrían sobrevivido. Pero los trastornos ecológicos agravaron las deficiencias de todos los seres vivos. Durante aquellos últimos años el lobo gigante luchaba contra la extinción. La feroz competición con otros carnívoros se iba intensificando ya que luchaban por las mismas presas que escaseaban cada vez más. Durante casi 100.000 años los lobos comunes ocuparon las mismas zonas que el lobo gigante. Pero los lobos comunes eran inferiores en número en una escala de 1 contra 10. El lobo común desempeñaba el papel del desvalido. Todo apunta a que mantenía las distancias con las manadas de lobos gigantes y centraba su atención en presas pequeñas. En consecuencia el lobo común se convirtió en un cazador más ágil y versátil. Tienen un comportamiento muy flexible y eso es absolutamente esencial para la supervivencia y también explica en gran medida por qué su distribución geográfica es tan amplia. La flexibilidad del lobo común aún puede apreciarse hoy en día. Son capaces de cazar presas enormes como el bisonte pero también las más pequeñas como conejos y ratones. También han incluido el pescado en su dieta. Esto ha contribuido a que se convierta en uno de los principales depredadores de toda Norteamérica. En lo que respecta al lobo gigante parece que el tamaño no lo era todo. Al contrario de lo que se suele pensar de que cuanto más grande mejor el tamaño reducido suele acarrear ventajas evolutivas. Ser más pequeño suele implicar más flexibilidad a la hora de beneficiarse del entorno. la flexibilidad del lobo común de menor tamaño le permitió adquirir muchos hábitos de caza diferentes. Pero durante 100.000 años el lobo gigante había formado grandes manadas y sólo cazaba animales grandes. Cuando los rápidos cambios en el ecosistema les obligaron a modificar su estilo de vida fueron incapaces de adaptarse. Hace unos 10.000 años el lobo común y el mamífero más grande del Pleistoceno desaparecieron del paisaje prehistórico. Creo que se extinguieron porque se habían especializado en piezas grandes y éstas desaparecieron por una supuesta combinación del hombre y el cambio climático. El lobo gigante había sobrevivido más de 100.000 años de lucha encarnizada. Compitió con una variedad de carnívoros que el mundo nunca ha vuelto a ver. Sin embargo todo lo que había ayudado al lobo gigante a sobrevivir se convirtió en su perdición. Ironías de la naturaleza la fuerza el apetito insaciable y el instinto asesino que le habían permitido abatir a las presas más peligrosas del mundo impidieron que se adaptase a la nueva situación una lección que toda especie ignora y que conlleva sus riesgos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!